bienvenidos queridos estudiantes de tercero básico a b y c espero que este breve descanso les permite iniciar el segundo semestre con mucha energía y entusiasmo en esta ocasión en nuestra clase 0 de religión del 11 de agosto del 2020 tiene como objetivo conocer cómo se viene nuestro segundo semestre en las clases de religión bienvenidos a este nuevo semestre en el primer semestre en tercero básico nuestra temática fue semana santa en familia jesús el verdadero hombre que siente y actúa como nosotros jesús elige a sus amigos dios nos entrega la casa común para que cuidemos de ella aquí aprendimos a utilizar las tres erres y quisiera felicitar a los terceros básicos a b y c por los hermosos trabajos que hicieron en estas clases realizaron unos proyectos maravillosos realizaron un unos ángeles muy bellos y realizaron unos afiches con unos mensajes excelentes así que muchas felicitaciones a todas las actividades y reportes que enviaron en este primer semestre espero que continúen así en el segundo semestre muchas pero muchas felicitaciones que esperamos en las clases de religión con nuestro estudiante de terceros básicos a b y c esperamos que sean responsables con las tareas y trabajos es decir que se realicen en el horario y fecha que está estipulada la clase de religión las entregas que sean puntuales es decir que sean enviadas en lo posible el día que la solicita la profesora hacer las tareas con amor así como dios nos creó a nosotros con amor y toda la naturaleza y las maravillas de este planeta tierra hacer las cosas con ese mismo amor a continuación les presentamos las habilidades y contenidos a trabajar en este segundo semestre con los terceros básicos a b y c aquí está el cuadro resumen donde aparece la unidad contenido objetivos y el periodo en el cual se van a realizar también les recordamos que seguiremos trabajando con ciclos durante todo este segundo semestre si gustan los invito a copiar este cuadro resumen en su cuaderno de religión finalmente llegamos a las formas de evaluación y calentario habrá semanas de evaluaciones y ponte el día a continuación se dan algunas fechas las cuales puedes observar pero estas pueden estar sujetas a algunos cambios por lo tanto son estimativas cada cambio será informado en la clase correspondiente los trabajos a evaluar serán proyectos serán pueden ser guías pueden ser fichas estaremos avisándoles en las clases que corresponde un fuerte abrazo mucha fuerza y energía y entusiasmo para iniciar este segundo semestre un fuerte abrazo y debemos seguir cuidándonos gracias